bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración por si quieres algo de salud en tu vida y es la oración milagrosa a san charbel para obtener la salud que necesito antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga señor todopoderoso hoy te vengo a dar gracias por un día más de vida valoro todo lo que has hecho por mí en estos días para mi mejora en este momento señor me aqueja una enfermedad que sólo tú en tu santo nombre puedes eliminar por medio de la intersección de quien utiliza tu divina gracia san charbel para la mejoría de los enfermos quiero implorarte la sanación mi padre celestial me regocijo en tus manos bondadosas que pueden sostenerme ante todo mal nada para ti es imposible dejo esta carga tan pesada de mis síntomas en tus manos porque tú eres grande no hay problema o angustia que no pueda solucionar además por medio de tu voluntad sé que harás ese milagro en mí que tanto te pido seré prueba de la inmensidad del creador daré el testimonio de tu existencia es verdadera porque tú nunca me abandonas san charbel quiero dirigirme a ti porque confío y espero pacientemente que por medio de tu presencia mi cuerpo será sanado y eliminarás cada célula maligna bienaventurado san charbel tú fuiste llamado por dios para amarlo únicamente a él concédeme la luz que entrego a ti nuestro padre celestial para que puedas obrar en mí tú que tienes en la luz de la eucaristía acude a la rápida sanación que necesito ayúdame a aliviar esto que agita mi corazón y tiene triste mi alma no me abandones en ningún momento refuerza mi fe que a veces decae san charbel eres el hijo amado y utilizado por la bondad de nuestro señor a pesar de tus dificultades como la pobreza y humildad lograste llevar y enfrentar todos los obstáculos probéeme de esta valentía para enfrentar lo que me da miedo entrego a ti todas estas peticiones llenas de amor una sola palabra tuya san charbel será suficiente para estar bajo el manto de la sanación de tu amor amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom un saludo Gracias.